Amigos, ya está listo un nuevo capítulo de noticias increíbles sobre el mundo de los videojuegos. En esta ocasión te vas a enterar de muchísimas cosas, como por ejemplo, los últimos juegos que se han anunciado para Nintendo Switch, el Indie World Show que se llevó a cabo hace un rato, y aquí te diremos lo mejor del evento. Por supuesto, platicaremos sobre el alboroto que se ha generado en torno a las devoluciones de Cyberpunk 2077. Claro, también te diremos las novedades sobre Metroid Prime 4 y muchas otras cosas más. ¡Comenzamos! Sin duda, la llegada de Monster Hunter Rise al Nintendo Switch ha sido una de las mejores noticias relacionadas con la consola de la Gran N. Capcom es una de las desarrolladoras más importantes de la industria, así que el hecho de que por fin haya centrado su atención en la híbrida tiene a todo el mundo emocionado. Pero, ¿qué pensarías si te dijeran que Nintendo tuvo que pagar para hacerse con la exclusiva temporal de este juego? Las últimas filtraciones detallan que la compañía de Kyoto desembolsó 6 millones de dólares para que esto sucediera. No hay que olvidar que Monster Hunter Rise llegaría a la PC según los últimos rumores. Cuéntanos qué piensas sobre esto. De lado de Cyberpunk 2077, déjanos decirte que la tormenta continúa. Incluso se ha vuelto un problema casi incontrolable. Ayer el estudio CD Projekt Red emitió un comunicado donde aseguraba que los jugadores que estuvieran inconformes por el rendimiento del juego en PlayStation 4 y Xbox One tendrían la posibilidad de emitir un reembolso tanto en la PlayStation Store como en la tienda de Xbox. El asunto es que ahora se ha empezado a reportar desde Resetera que dichas tiendas están negando los reembolsos. Al parecer, esto está sucediendo debido a que los juegos fueron iniciados o corrieron al menos una vez desde la consola. Por otro lado, el estudio ha declarado que subestimaron el desarrollo del juego en estas plataformas. Además, confirmaron que sus esfuerzos se centraron en gran medida en optimizar la versión de PC y que es por eso que está sucediendo todo esto. Aunque eso sí, aseguraron que trabajarán fuertemente para arreglar el juego en estas consolas y así recuperar la confianza de los jugadores. Pero bueno, dejemos los juegos modernos para hablar un poco de juegos clásicos. Fíjate que por fin se han confirmado los títulos que estarán llegando al servicio Nintendo Switch Online durante diciembre. El más importante para muchos sin duda es Donkey Kong Country 3. Pero también hay otros muy interesantes como The Ignition Factor, Super Valis 4 o Nightshade para NES. Platica en la caja de comentarios cuál de ellos vas a jugar. Ahora bien, una de las sorpresas de este día es la confirmación de una nueva consola por parte de SNK. Lamentablemente, la información respecto a ella es bastante escasa debido a que la compañía se limitó a publicar unas cuantas palabras por medio de su cuenta oficial en Twitter. Según ellos, se trata de un sistema completamente nuevo dedicado tanto a entusiastas como a los fans de la compañía. ¿Qué habrán querido decir con eso? ¿Crees que tenga que ver con juegos clásicos? En otros temas, tal parece que Retro Studios está decidido a entregar el mejor juego de Metroid Prime creado hasta la fecha. Lo que pasa es que ahora están intentando contratar a un nuevo jefe para el diseño de inteligencia artificial y la solicitud de trabajo aún está abierta. Recordemos que el anuncio del retraso ya fue hace bastante tiempo, así que no deja de llamar la atención cómo el estudio sigue solicitando talento en varias áreas. Esperemos que el desarrollo de este juego tan esperado vaya por buen camino. Por otro lado, está claro que Kojima y su estudio Kojima Production han estado trabajando fuertemente desde que se lanzó a la venta Death Stranding. Los rumores sobre el próximo juego de este talentoso japonés son muchísimos y todos apuntan a una nueva entrega de Silent Hill exclusiva para PlayStation 5. Lo más interesante de todo esto es que la cuenta oficial del estudio en Twitter publicó un mensaje donde confirman que mañana 16 de diciembre darán a conocer emocionantes novedades que nadie querrá perderse. Al final de cuentas podría tratarse de otra cosa completamente diferente, pero eso no le quita emoción al asunto. Platica con la comunidad de ¿Qué crees que se trate? Regresando a Nintendo, hoy temprano por la mañana se llevó a cabo el Indie World Showcase. Y aunque no se dio fecha de la esperada secuela de Hollow Knight como se rumoraba, la verdad es que hubo buenos anuncios. Por ejemplo, por fin hay fecha para Super Meat Boy Forever. Este aclamado juego llegará el próximo 23 de diciembre. Among Us por su parte estará disponible el día de hoy. ¿Será que en Switch se repite el fenómeno que se llevó a cabo hace unos meses? Otro de los juegos que por fin tiene fecha es Cyber Shadow. Esta joya que llevamos esperando desde el 2019 será hasta el 26 de enero del próximo año cuando le pondremos las manos encima a este juegazo de plataformas y acción. Por último, Spelunky, la saga de plataformas, exploración y roguelike arribará a la híbrida en el verano del 2021. Sí, los dos juegos llegarán en esa fecha, así que prepárense. Y tal y como se venía rumorando, la app de Funimation ya está disponible para Nintendo Switch. Hace unas horas se hizo el anuncio oficial, aunque eso sí, por el momento solo estará disponible para Estados Unidos y Canadá. La buena noticia es que muy pronto llegará al Reino Unido, México, Irlanda y otros países. Desde Funimation comentan que la app tendrá un aspecto completamente rediseñado, con calendario de lanzamientos y muchas características nuevas. Ahora, solo toca esperar a que llegue a nuestros países. Ya para finalizar, seguro recuerdas que ayer hablamos de un nuevo control de Cuphead para Nintendo Switch. Hoy, Power 8 ha confirmado un mando edición especial de Super Meat Boy Forever. Dicho control sigue la misma línea de la anterior, ya que durará funcionando 30 horas al usar dos baterías. Es inalámbrico, tiene controles por movimiento, botones programables y cuenta con licencia oficial. Has de saber que no tiene compatibilidad para NFC ni HD Rumble. Si te interesa, saldrá la venta mañana a través de Amazon a un precio de 50 dólares. Esto ha sido todo por hoy. No olvides calificar este video con un like si es que te ha gustado. Además de por supuesto compartirlo con tus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima.